¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Me estoy muriendo, dale, por tu amor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Me estoy muriendo, dale, por tu amor! Mujer bonita, mujer sincera Me está matando esa chiquilera Mujer bonita, mujer sincera Me está matando esa chiquilera Busco un remedio pa' mi dolor Y el malvado no se me quita Música Un remedio pa' mi dolor Y el malvado no se me quita Solo la cura la tengo yo Si tú me quieres, dale y se pide Música Solo la cura la tengo yo Si tú me quieres, dale y se pide Música ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Me estoy muriendo, dale y por tu amor ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Me estoy muriendo, dale y por tu amor Johnny Benzayle, Erasmo Zuleta Vamos a trabajar con compromiso Cierto, Juan Pablo Castillo El amigo de todos Música Oye, Mati El futuro nos espera Cierto, Obermote El abogado del pueblo Música Dali es muy linda Dali es muy bella Dali es preciosa Dignada de ver Música Dali es muy linda Dali es muy bella Dali es preciosa Dignada de ver Si no me quieres Sanchiquilera Por ti yo muero Bella mujer Música Si no me quieres Sanchiquilera Por ti yo muero Bella mujer Busco un remedio Pa' mi dolor Y el malvado No se me quita Solo la cura La tengo yo Si tú me quieres Dali se pistea Solo la cura La tengo yo Si tú me quieres Dali se pistea Dali se pistea Música Ay que dolor Ay que dolor Ay que dolor Me estoy muriendo Dali por tu amor Ay que dolor Ay que dolor Me estoy muriendo Dali por tu amor David David Pa' lo de agua Goza Goza Que tú eres del pueblo Y para el pueblo Alright Dali se pistea Ay que me da Olro Y para el pueblo